Quiero comprar un copango, un copango ranchero chicao Vamos a bailarle Y todo el mundo a la pista, si señores, esta noche Y todo el mundo a la gente, si señores, esta noche Y aquí estamos y vamos, vamos y vamos Ese, el otro serito es la noche Ese, el otro serito Y todo el mundo a la gente, si señores, esta noche Y donde está la familia Montralón, señores La familia Montralón, en las manos Y todo el chupito, nos vale La familia Bernal, donde está la familia Bernal La familia Montralón, señores, esta noche 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 ¡Viva! 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 Y en la batería señores, el chiquito de la fusión compadre Cristo Coletivoca, 13 años Acá el chiquito de los hoteles compadre Únicamente 13 años compadre Totalmente solterico Solterico Se aceptan solicitudes de 15 para abajo compadre Que bonito muchachooo Para la victoria señores esta noche La Página Oficial de los Padres Números, Fusión Internacional, ¡eh! La Página Oficial de los Padres Números La Página Oficial de los Padres Números